Terror en Amityville, de 1979, es una película dirigida por Stuart Rosenberg y que está basada en hechos reales. Soy Hugo y bienvenidos a un minuto de clásico de Halloween, con el número 19. Una historia que nos adentra en una casa embrujada y nos sumerge en una pesadilla de la vida real. La película está basada en los horribles eventos que ocurrieron en la casa de Amityville, Nueva York, en 1974. El enfoque principal de la película es la casa en sí, que se presenta como un ser malévolo que influye en la mente de sus habitantes. La casa, con sus ventanas en forma de ojos y su diseño siniestro, se convierte en un personaje por derecho propio y contribuye a la creciente sensación de terror. La película generó secuelas y remakes, pero la original sigue siendo la más recordada. Prepárate para vivir la pesadilla de Amityville. Hasta aquí la recomendación de Terror Podcasting. Entra a ingo.com y mira los clásicos. Danos like en YouTube.